Muchas veces hay variedades de tomate que por ahí tal vez no se desarrollan bien, que son muy sensibles a las enfermedades del suelo y esto puede hacer que baje mucho la producción. Pero si en casa llegas a tener alguna planta de tomate que vos sabés que es bien fuerte, que produce buena cantidad de tomates, te voy a recomendar que saques algunos gajos de esas plantas de tomate que sabés que crecen bien, que desarrollan muchas raíces y son más resistentes que, por ejemplo, alguna variedad nueva que queramos poner en la huerta y las vamos a usar como pie de injerto. Lo primero que voy a hacer es sacarle las hojas basales a estos gajos para que sea más fácil trabajar porque vamos a aprovechar todas estas raíces y el tallo para alimentar a la nueva planta. Esterilizamos y voy a hacerle dos cortes que a su vez a esto lo podemos volver a usar para que enraice y hacer nuevos esquejes y por acá otro más. En el que es más grueso vamos a injertar este tomate que es del estilo los índigos, el tomate este que es bien oscuro. Por lo general nos quedan plantas muy pequeñas y después, por ejemplo, de una lluvia, que por ahí tal vez están lloviendo 3, 4, 5 días seguido, y lo voy a injertar sobre este. Un corte de aproximadamente un centímetro, abrimos y vamos a tratar de llegar hasta el fondo del corte. En este caso podemos usar estas pinzas porque necesitamos que tenga buena presión ahora para que se suelde y por acá tengo esta otra variedad que la voy a injertar en el otro. Lo ideal es que nos quede una púa fina, si en la punta nos queda así, con mucho cuidado lo vamos a cortar para que nos quede derecho, así entra bien en contacto con la base del tomate. Hacemos un corte un centímetro. Y acá tenemos que lograr que llegue bien hasta abajo de todo. Ahí, para que quede bien soldado. Si no llegas a tener estos ganchitos, se pueden usar estos otros, que es para el pelo. Me estuvo trayendo buenos resultados. Presiona bastante bien. Y si no, con un pedacito de hilo, primero apretamos arriba hasta que veamos que queda bien junto y después otro por abajo para que suelde la parte bien inferior. Y ahora los vamos a pasar a una maceta. Si por acá tenemos el injerto, lo vamos a enterrar un poquito más. Fijate que por acá tenemos raíces nuevas. Pero lo que sí te voy a recomendar es que dejemos la parte donde hicimos el injerto unos 5 centímetros, por lo menos, fuera de la tierra. Porque esa parte ahora tiene que soldar. Y así lo que vamos a lograr con estos injertos es convertir la planta que pusimos arriba en una planta mucho más resistente porque ahora tenemos una base con mucho más raíces porque resisten cuando hay exceso de agua. Súper importante. Buen riego en todo esto. Si ahora a estas plantas las dejo así como están, la parte de abajo va a seguir creciendo sin problema. Pero como la parte de arriba no está soldada, no va a poder sacar buena cantidad de agua del pie del injerto. Entonces es en este momento cuando te voy a recomendar que lo pongas en algún envase que podamos tapar. También pueden ser las botellas de plástico. Porque de esta forma, mojando no solamente todos los bordes y vamos a tratar que no se nos acumule mucha agua, que el fondo más que nada nos quede seco para que así generemos mayor nivel de humedad a nivel de todas las plantas que estuvimos injertando. Podés agregarle frascos con agua, que esto también se va a evaporar. Y así vamos a lograr tener, por ejemplo, estos que tengo por acá, que ya soldó prácticamente la planta, los podríamos sacar directamente. Ahora le vamos a sacar el hilo para que se vayan adaptando. Este otro también soldó. Acá hubo un problema. Fijate que de abajo, donde se hizo el injerto, creció un brote, pero que tiene que ver con el pie del injerto. Esto habría que podárselo para que la energía que tenemos por acá siga a la planta de arriba. Y por acá tengo este otro. Esto es importante, que lo tapemos con un nylon, con lo que tengas en casa, que no reciba ningún tipo de sol, ni de la mañana, ni de la tarde. Es mejor que quede a la sombra para que poco a poco las plantas empiecen a soldar y ya podamos tener nuestros propios injertos para liberarlos directamente en la huerta. Mientras que lo tengamos en la caja tapado, te voy a recomendar que al riego se lo hagas solamente cuando toques el sustrato y esté seco. Que no se mantenga constantemente húmedo, porque si aumentamos mucho la humedad, va a subir mucha cantidad de agua por la base del injerto, por el tallo que está enraizado, y a nivel desde donde se tiene que soldar, al tener exceso de agua, esto va a hacer que se complique mucho más toda la fusión de las dos partes del tomate. Vamos a sacar este que ya prendió. Técnica hecha con el hilo. Mirá qué fusión genial que ya tenemos acá. Esta planta no hace falta que ya la tengamos directamente adentro de la cámara de humedad, porque así como está bien fusionada, ya la podemos dejar directamente afuera. Pero, te quería mostrar en esta otra que, como no tenía el hilo, la hice con pedacitos de nylon. También funciona. Lo que pasa es que se complica un poquito más con el nylon. Las tiras del nylon para injerto es mejor usarla para plantas que sean grandes. Ya lo vamos a ver con los aguacates. Ahí se hace mucho más fácil. En este caso, la fusión está acá, en este punto. Pero mirá lo que pasó. La base del tomate sacó un brote que es justamente por el ángulo donde estaba el cotiledón y desarrolló este brote lateral que está sacando parte de la energía que tendría que ir para la planta que nos interesa y que injertamos ahí arriba. Este es un error que es común que suceda. Alcohol. Y vamos a cortarlo por acá. Así, toda la energía va directamente para el injerto que ya lo tenemos bien fusionado. Y lo mismo, esta otra que sacó este brotecito al costado. Acá el injerto lo tendríamos justamente en esta parte. En estos casos usé como base las ramas que enraicé. Pero también lo que podés hacer a esas mismas ramas que están todas enraizadas por arriba le podés injertar los tomates que tengas en la huerta o si alguien te regaló un gajito lo injertas ahí arriba para tener tus plantas de tomates mucho más fuertes. Cinco días después te voy a mostrar los dos tomates. Es importante que la hoja del injerto que sería la parte de arriba que le pusimos siempre se mantenga así bien turgente y que no veamos la hoja caída. Si por alguna casualidad llegamos a ver que esta hoja se nos cae en esto significa que la planta está necesitando tener más humedad ambiente. Y acá está el injerto. Entonces, en estos casos lo que tendríamos que hacer es rociar más agua todo alrededor para que se eleve mucho más la humedad y a su vez le podríamos agregar otros frasquitos más alrededor para que esta humedad mantenga bien hidratada a todas estas hojas hasta que el injerto que le hicimos agarre bien. Siempre tapado que no le dé luz del sol fuerte porque mucho calor los puede terminar afectando. Te mando un saludo grande. Chau.